Media tonelada de basura fueron las que el grupo de promotoras ambientales PG Reinas del Golfo de Santa Clara recolectaron junto a los demás asistentes en el primer festival ambiental de especies prioritarias. La limpieza de playa se llevó a cabo como parte de una de las actividades de este evento. Nosotros anduvimos ahí limpiando las playas y a la vez separando la basura, el plástico, y pues más o menos fueron como 18 sacos de basura, aproximadamente como de 20 metros de playa de ahí de donde están las letras. El Festival Ambiental de Especies Prioritarias del Golfo de Santa Clara tuvo como finalidad impulsar una cultura de protección y conservación a especies silvestres como el PG Rey, el Playero Rojizo y la Vaquita Marina, además de ser convocado por la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. Este fue nuestro primer festival y pues pensamos hacerlo, que quede aquí ya en la comunidad como algo de atracción, de que no nada más es la pesca, queremos hacer real, poner en alto a la comunidad. Cabe mencionar que debido al gran éxito que tuvo, el grupo de PG Reinas planea realizar esta actividad cada año para volverla una atracción más del poblado y así también los distinguan. Midori Becerra, Meganoticias.